Esta va a ser la entrada VIP, ahorita lo vamos a ver, que vamos a entrarla como ejemplo Y aquí va a ser el spot Va a ser el spot Y aquí va a ser, perdón, perdón Me ha pasado algo chicos y es que esto lo van a ver al inicio del video Y es que sin querer borrar la primera parte del video Porque se había quedado una entrevista aquí en la memoria Y entonces, se me olvidó borrar ¿Sabes qué te pasa? Borré sin querer la primera parte del video Yo creo que por lo menos lo que yo grabe Y ahora en adelante Puedo que le sirva de algo No dios Que es lo que es mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En el día de hoy vamos a echar unos cuantos guisos Vamos a ver que tal será esto Por ahí arriba andan unas cuantas chichiguas Miren estas, con esto ven, ven por qué Ven por qué estoy trabajando para conseguir buena calidad Miren esto chicos A ver si la puedo enfocar la chichigua Vuelala Volga los que vi Yo vengo a... Por una chichiguita Vamos volando una pequeña chichigua Que es lo que vi Vamos con esta colita Nos vamos a llevar esa de allí Que está allí Vamos a llevar esa pequeña chichigua que está allá Volando De este chamato de fuego Tranquilo Ay dios mío por esto está tuyendo al lado de campo Dios mío como esto va para allá Moisés tu tienes mucho hilo? Si Trae esa negrita Mira y la van a enterrado? Ya cuando quiero a entregar la chichigua Ya cuando quiero a entregar la chichigua No Esta es de una No Moisés pero esta como... Como lo puedes acercar? Cuál es la atención? Si yo soy de Moisés tranquilo Yo estoy viendo esto Cuando quiero a entregar la chichigua No dije que no es mucho No Y a Mochala que tu vas? Ya va el culo Cómo te vas a hacer? No 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 Pero es el mundo Que te lo agarró Te lo agarró un mundo Para que no te lo soltó Pareció por el que no te lo soltó Para que no te lo soltó Venga Ahora vamos a hacer la acuada Ahora vamos a montar Mira como es esa baila Que el chico pasó No Tu me Tienes que querer gilet Tú puedes dar hasta el marzo Tú por arriba No Tú por arriba No y aquí chicos está el set del estudio de grabación estas cámaras son un amor o sea intenté grabar una vez con esta cámara y son una belleza pero me quedo con cano digital así que miren qué chido está esto set de grabación chau chau ahora voy a ir a la alianza porque tengo que ir a los asuntos pero bueno voy a ir y voy a ver si le grabo un poco para allá así que vamos vamos y luego vamos a comer algo que tengo mucha hambre ya se partieron ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!